¿Qué es domingo? Hola gente ¿Qué es domingo? Y los domingos yo los utilizo para hacer una rutina facial más en profundidad con el esfoliante, la mascarilla y todas esas cosas y el resto de los pasos es igual que haría de lunes a sábado entonces me apetecía enseñaros las cositas que estoy utilizando ahora que me están yendo hiper, mega bien y nada, que vamos allá que, en fin que estoy recién levantada, oye, con mi pijamita y todo vale vamos allá lo primero que hago lavarme la cara por las mañanas porque si no nos levantamos con los ojirris pegados primer producto que estoy utilizando ahora mismo y con este producto tengo como sensaciones encontradas es un jabón, limpiador, ¿vale? de la marca, yo que sé Active Cleansing es un producto que compré en Primar y que es muy barato y este en concreto que es el que utilizo por las mañanas es de miel de romero objetivo olvídate de las impurezas es de miel de romero y la miel de romero tiene una potente acción inviadora ya que es capaz de equilibrar la producción de grasa en la piel y de este modo combatirá el acné y los puntos negros además es un perfecto antioxidante que protege contra los agentes externos como los rayos solares y la contaminación vale este lo podéis encontrar en en Primor ya os lo he dicho creo y es de estos que salen en en espumita en mousse ¿vale? a mí creo que me gusta más el tema de los de los de los geles que tú ya cuando te lo pones en la mano pues ya emulsiona y se hace el jaboncito pero la verdad es que ay, ay, que se me cae pero la verdad es que estos funcionan muy bien y ya sale la espuma directamente mirad yo hago dos chus ¿veis? ya sale la espuma uno y dos y lo que hago es mojarme la otra mano y entonces ya pues al careto ¿qué os parece? con la carita enjabonada utilizaría mi cepillo foreo que no me separo de él ni por nada del mundo yo tengo el voy a hacerlo rápido que me juecen los ojos al final yo tengo el tamaño hay uno más grande y uno más chiquitinho tengo el tamaño medio y el cepillo foreo yo le mojo un poquito las cerdas y el cepillo foreo lo que hace es hacer una limpieza en vertical esto ya os lo expliqué en mi primer vídeo flipas hace una limpieza en vertical en vez de en horizontal es decir que con la vibración que tiene porque esto es un cepillito que que vibra lo que va haciendo es remover toda la toda la porquería que tengamos en nuestros poros y y hacer que salga hacia arriba usándolo regularmente yo lo uso mañana y noche usándolo regularmente se nota una gran diferencia y te queda una piel en fin es que a veces cuando paso por la nariz me da ganas de estornudar no sé si es por la vibración oye perdonad esto tiene una vibración y trae unas instrucciones en las cuales te indica por qué zona comenzar y lo que es es incidir en esa zona y cuando llega un momento en el que la vibración cambia y es el momento de cambiar de zona yo empiezo siempre como habéis visto por la zona de aquí de la la parte baja de la cara con la parte del bigotillo luego cambio a lo que es la frente luego cambio lo que es el entrecejo y toda la nariz luego cambio lo que es la parte alta de la cara y luego al final hago todo lo que es la barbilla y la parte baja del contorno de la cara enjuagamos vale yo para secarme la cara utilizo unos pañitos de estos de de microfibra nunca me sale ese palabra estos son de de la sección de limpieza del mercadona que bueno yo los compro los lavo en la lavadora y luego ya me gustan mucho para limpiar la carita a toquecitos bueno la piel queda hiper mega genial vale ya tenemos ahora hasta aquí haría de lunes a viernes y ahora ya me aplicaría mi mi hidratante y todas las cosas pero el fin de semana lo que hago es exfoliar y poner mascarilla os voy a enseñar el exfoliante que estoy utilizando ahora en fin vale este es el exfoliante que estoy utilizando ahora vale es de la marca buija es un exfoliante para cuerpo body scrub festín royal y es un exfoliante que tiene caramelo es para el cuerpo y yo lo utilizo para la cara porque porque me gusta tal vez esto no se debería de hacer pero yo no voy a decir lo contrario yo esto es lo que utilizo una vez a la semana exfoliante es para cuerpo tiene miel y caramelo esto huele vamos genial esto huele a como los caramelos estos de verdes original ese o algo así se pronuncia vale es una textura caramelosa con con azúcar con vamos y esto es muy potentorro es decir que rasca 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 bien rascado es como azúcar con caramelo pero bueno me llegó en una cajita de suscripción no me acuerdo si fue de Bixbox creo que fue de Bixbox bueno yo todos los productos los intentaré dejar en la cajita de información para que vayáis directos al producto y me llegó como un exfoliante del cuerpo pero al coger yo la textura y me dijo oye pues que no me lo pondré yo en la cara oye así despacito sin rascar como si no hubiera un mañana y me está gustando mucho yo el exfoliante me gusta notar el grano y que me rasque ¿por qué? pues no lo sé eso va por manías a los que os gusten una exfoliación más más fina más suave pues este no porque este es del cuerpo y en el cuerpo pues uno puede rascar así hasta bueno en fin pues este ¿qué le voy a hacer? yo voy a decir lo que uso y si esto es lo que uso pues es lo que uso vale yo cojo un pues un anitín y empiezo a poner en seco ¿vale? yo empiezo a poner en seco al repartir el el producto y entonces ahora mojo las manitas y ahora con las manos mojadas esto ya se puede trabajar mucho mejor yo incido como siempre donde tengo los poros más abiertos así al emulsionar esto ya no rasca tanto y se queda como 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 aceitoso como acaramelado y ya está ya no hago más y me lavo la carita ahora los borretes me gusta mucho el bubble gum de la marca Lash hay creo que distintos colores distintos sabores este es el rosa como si fuese de de fresa y nada esto es exactamente igual que el que acabamos de utilizar esto es azúquitar con con el producto yo utilizo un poquitín y lo mismo este tiene el azúquitar muchísimo más fino que el que hemos utilizado antes y es comestible yo no me lo como así todo pero algo así vale ya tenemos carita esfoliada labios esfoliados y ahora vendría la mascarilla y aquí no sabía yo si deciros esto pero por otro lado digo pero vamos a ver como no lo voy a decir si es que es lo que uso si esto es lo que uso porque no lo voy a decir tengo una mascarilla os la voy a enseñar vale es de la marca Atache es una mascarilla despigmentante intensa es una mascarilla reforzadora reforzante hay una reforzante vale de la marca Atache he estado mirando en esta marca e intentar encontrarla para ponerosla porque a mi me gusta mucho 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 muchísimo esta me la me la regaló mi amiga Yoli y tengo dos paquetes más por lo tanto me va a durar bastante pero yo quería que vosotras tuvieseis la oportunidad pues de encontrarla y poder comprarosla y todas esas cosas he escrito a la marca aún no me han contestado si en el transcurso de subir este vídeo o algo pues pues me contestan pues os lo digo porque no la encuentro no encuentro no sé si es que la han reformulado y ahora tienen otra no sé si es que la han dejado de hacer no lo sé el caso es que yo os podía haber enseñado otra y haberos engañado y haberos dicho que para no crearos ansia viva con esta mascarilla pero es que es la que utilizo entonces pues como me parece una tontería tener que mentiros porque yo no soy de mentir entonces bueno utilizo esta mascarilla esta mascarilla me está regulando mucho y me está eliminando todas las manchitas que yo tengo aquí en los laterales del rostro me gusta mucho no es muy cómoda de poner es bastante asquerosilla es un es un polvo es un polvo que yo pues mezclo en en un botecito y luego lo lo mezclas con con agua y sale una mascarilla un poco así asquerosilla vale yo lo pongo en un botecito el el polvo y le pongo un poquillo de agua y con una espatulita pues pues mezclo hasta conseguir pues una pues una pastita una pastita que se que se va a convertir en en tierra del desierto ahora lo veréis vale ya tengo la pastita hecha y lo que hago es con esta misma espatulita esto es una espátula de de burlesque es un pincel de silicona que funciona muy bien para esta función para la función de de aplicar productos yo yo se la vi a a Sara y Alma y me gustó y la pedí sabéis que y si no pues yo os lo digo burlesque tiene una pincelería muy muy chula y tiene facebook podéis buscar la página en facebook de burlesque y a partir de la misma página podéis hacerle los pedidos y las que viváis en madrid o en barcelona pues directamente vais a burlesque que allí sí que sí que hay tienda física ya estoy guapísima de la muerte esto hay que esperar como siempre como todas las mascarillas a que se seque esto empezará a cuartearse y a cambiar de color y cuando esté seco pues la retiramos así que ahora vuelvo ya estoy aquí como veis es una especie de peel off que se va quitando pero en algunas partes se seca muchísimo más porque hay menos producto o algo y entonces es un poco bastante engorrosa de quitar pero bueno con paciencia paciencia pues pues se va quitando y luego se moja con se moja con agua y ya se quita todo todo el resto así que ya 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 como se cortea bueno que voy a quitarla ya lo tenemos mira que me gusta a mi esto de la de las mascarillas los esfoliantes y todas estas cosas a mi me gusta mucho bueno pues ahora en circunstancias normales bueno en circunstancias normales no siempre después de hacerme todo esto como siempre me mancho mucho la la raíz el pelo lo hago antes de ducharme así que ahora me voy a duchar a la señora duchar y vuelvo y ya os explico que productitos en el rostro me pongo vale estoy pensando antes de irme a la ducha que me he quedado yo así con un resquemor porque os he enseñado una mascarilla que no podéis encontrar y y me sabe mal entonces comentaros como opción B como otra opción como una buena opción para vosotros supongo que conoceréis las mascarillas de L'Oreal ahora hay para infinidad de cosas infinidad de que si secas grasas purificante para puntos negros para la negros funcionan muy bien estas mascarillas yo suelo ir comprando diferentes es decir ahora tengo la de mascarilla con arcillas puras exfolia minimiza poros exfoliante y alisadora que es esta de color así como como marrocito estas mascarillas también funcionan muy bien y yo lo que suelo hacer es de vez en cuando semana si semana no dos semanas si hoy me apetece hoy no a mitad semana yo que se me la suelo poner funcionan muy bien y tenéis para 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 muchas cosas entonces bueno es una buena opción también ya que me ha sabido mal que no pudieseis conseguirla aunque yo si me lo contestan ya os he dicho que os lo diré bueno pues eso que las mascarillas de de L'Oreal son muy buena opción son económicas son de fácil encontrar las encontráis fácilmente pues en perfumerías en vamos en perfumerías suele estar y no tenéis el porqué buscaros la vida por ahí a ver donde está y estas funcionan muy bien oye para que lo supáis que voy a la ducha ya me he duchado he tenido que abrir la ventana porque a vosotras no os pasa que esto de que de que cuando termináis de sudar estáis otra vez para meteros en la ducha del sudor del calor y del todo pues bueno pues se ha abierto la ventana entonces igual hay un poco como demasiada luz bueno bien empezamos ahora me aplicaría mi contorno de ojos este es el que estoy utilizando ahora ya os lo he comentado os he dicho que me gusta mucho es de la de Lidl de la cadena 100 es el Q10 contorno de ojos anti arrugas con ácido hialurónico y vitamina E tal vez me quede un poco justo de hidratación pero que queréis que os diga a mi gustarme me gusta muchísimo la sensación que me deja es un contorno que se absorbe muy rápidamente es un contorno que deja el contorno bastante hidratado y bastante lisito llevo más de un mes utilizándolo y si puedo afirmar que os lo recomiendo tiene un precio de 1,99 creo de 2 euros así que no descarto hacerme con los siguientes que están un poco más encaminados a las piedes maduras después aplicaría mi amadísima crema de colistar en mis productos terminados ya visteis que acabé otro bote y ahora ya tengo el nuevo y es una crema que es sego equilibrante me regula muy bien todo el tema de la grasilla me regula muy bien vamos todo tanto 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 si la tienes seca como si la tienes mixta como yo y a mi me gusta mucho es una crema que también se absorbe muy rápidamente y me gusta muy muy mucho y de momento ya os digo yo que lo de mira cuantos pelos mira cuantos pelos lo de cambiarla no entra dentro de mis planes porque chicas cuando una cosa funciona pues para que cambiarla y a mi esta me funciona muy 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 mucho perfecto y como último producto protección solar la protección solar os os la debéis de poner todo el año no porque haga frío y no vayamos a tomar el sol no hay que usar usar protección solar hay que utilizarla todo 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 el año y por supuestísimo en verano a mi la de la la de la gama de Fresidence me gusta muchísimo tiene un factor de protección 50 esta es sin color existe la misma pero con color es la sunscreen y es como es una sensación yo me pongo nada muy poquita es una sensación como un como un primer de estos de que te alisan los poros pues esas sensaciones no deja la piel para nada grasa y a mi me gusta mucho se absorbe rápidamente es una es una cremita de estas de estas como empolvada estas sedosas no engrasa para nada y funciona hiper mega bien que me gusta mucho bueno chicas y con esto acabaría mi rutina facial facial diaria pero incluyendo el exfoliante y la mascarilla que lo hago una vez al mes una vez al mes una vez a la semana generalmente yo los domingos por la mañana pim pam pum pum me dedico a mis cositas oye y desayuno con la mascarilla puesta que mi marido se parte mucho de la risa conmigo pero bueno y ahora nada voy a maquillarme igual os grabo otro vídeo maquillándome y y luego cuando llegue la noche os vuelvo vuelvo nada que para vosotros es un microsegundo y vemos como retiro y que productos aplico por la noche y así tendríamos la rutina diaria total mañana y noche vale hasta luego ya fue la noche así que vamos a proceder a la limpieza y a la desincrustación del rostro bueno primero desmaquillarnos con que nos desmaquillamos yo siempre 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 con la manteca de camomila de de body shop yo no he encontrado un desmaquillante igual es una pasta blanca que se vuelve así como aceitosa yo suelo coger pues eso una cantidad ay si me pongo la diadema mejor venga ahora voy a ponerme la diadema yo con el con el este aquí venga vale vale amparo muy bien ya está bueno froto entre mis manos y procedo monísima pero esto lo deshace todo 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 ahora cojo un trapito de celulosa estos son de Mary Kay van en un paquete un montón y yo los parto por la mitad esto sería la mitad de uno y luego lo puedes lavar y reutilizar y a mi me suele durar el pañuelito este pues me suele durar qué deciros cuatro o cinco días dependiendo y con esto lo retiro todo 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 maquillaje fuera trapito a limpiar ahora no contenta con el resultado y con lo que le ha quitado la manteca que bueno esto ya es un poco de de neurosis por mi parte porque retirarlo lo retira todo cogemos igual que hemos cogido antes el jabón de coco de miel de romero ahora me gusta por la noche el de aceite de coco pienso que me da más hidratación y por la noche yo lo que quiero es hidratar esto funciona espera que tengo las manos mojas funciona exactamente igual aquí tenemos el jaboncito esparcimos y para la carita y el señor foreo al canto para ya terminar de hacer una limpieza perfecta ahora ya tenemos la carita super limpia voy a enjuagar piel totalmente limpia y dispuesta a recibir todo lo que le echemos vale cogeríamos un algodoncito bueno cogemos cojo un algodoncito y estoy utilizando ahora el tónico de pixi que tiene ácido glicólico me está funcionando hiper mega bien estoy notando una mejoría en el rostro de no sé cómo decirlo de 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 rostro más más despierto más hidratado más cuidado más sano chicas no sé me aventuré a comprarlo había visto un montón de reviews y ahora lo venden en sephora y me compré el bote pequeño pues para probar de hecho llevo así como un par de semanas y mirad estos se necesitan cuatro gotitas tiene un 5% de ácido glicólico y es un tónico que ayuda como a una exfoliación química ¿vale? entonces yo noto que mis poros están mucho más cerrados que no sé que el aspecto de mi rostro es mucho mejor no sé cómo explicarlo nada yo mojo el algodoncito y lo paso por todo el rostro un tónico siempre nos ayudará también a equilibrar otra vez el pH de nuestra piel después de haberle puesto pues eso el jabón el desmaquillante todo y conseguiremos también pues retirar cualquier impureza que todavía nos nos haya quedado ay mira se me queda esto rojo porque como me he hecho antes el tinte pues se queda un poco rojo dejaremos que se seque bien sepo ay madre mía si es que estoy sudando si es que nos hace unos calores preguntaréis uy ácido glicólico eso tiene pinta de escocer a mí no a mí me deja una sensación fresca me deja una sensación agradable probar la militaia como he hecho yo os gustará vale ya lo tenemos ahora como sabéis en la crema de día yo utilizo una de la marca colistar y estuve viendo la página de colistar hace un tiempo y vi esta gama que es la gama de nero sublime y es una gama como que repara como que ya lo diré un momentito vale si una crema como que repara como que hidrata como que ilumina como que despierta como que trata cualquier cualquier defecto no sería la palabra sino pues trata las arruguitas trata los desequilibrios que hay en nuestra cara trata el envejecimiento de nuestra cara trata la caída por la gravedad en fin la verdad es que es una de las gamas más completas que tiene colistar y es muy curiosa porque en todos sus productos son negros y el contacto luego con la piel ahora lo veréis pues nada es una crema que se funde y desaparece el negror entonces también me compré que venía de regalo el suero de de esta gama de la nero sublime vale las dos cosas también son desintoxicantes y me gusta utilizarlo por la noche pues para decir fuera contaminación fuera agentes externos de polvo y todas estas cosas y me está funcionando muy bien y por la mañana la piel se levanta increíble bueno el suero que realmente es como un serum negro nada yo pongo nada lo reparto entre mis manos y y aplicar así con un ligero masajito y ahora lo que suelo hacer para esperar a que se absorba un poquito pues es pues colocar un poco el desastre ¿no? colocar un poco que si guardar el jabón guardar en fin voy a hacerlo vale ya se ha absorbido un poco y mientras esperamos que se absorbe un poco más contorno de ojos el mismo que pongo por el día el de Lidl el de Q10 que mi idea es pues eso esperar a que este se acabe antes de cambiar y darle la oportunidad de puede que se agote vale Nero Sublime mirar esto en negro 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 entonces lo que hago bueno pues es poner unas gotitinas y otra vez a masajear bueno pues con esto tendríamos toda la toda mi rutina tanto de la mañana como de la noche como la rutina de fin de semana que bueno que hay veces que actualizamos productitos desde la última rutina que subí hace yo que se cuanto y bueno quería enseñaros pues los productitos que estoy usando actualmente bueno espero que os haya gustado decidme si conocíais algún producto o cual es vuestra rutina hay algún producto estrella que utilicéis oye compartirlo compartirlo y bueno que nos vemos en el próximo vale chao chau